Los responsables del manejo de residuos sólidos del país llegaron a Trujillo para la decimosegunda reunión anual para la gestión de residuos sólidos. La asesora principal del Ministerio del Ambiente destacó el manejo de este tema en nuestra ciudad. El equipo del SEGAD está tan comprometido en hacerlo que al no encontrar aún el financiamiento para lo que es el relleno sanitario, está viendo cómo mejorar el botadero, pero además está viendo cómo minimizar el impacto en el botadero. ¿Cómo así? Al hacer una adecuada selección en la fuente, en las casas, al poder reciclar y separar la basura en nuestras casas, hacemos que al botadero solamente llegue lo mínimo indispensable. Todo lo demás puede generar inclusión social con trabajo de recicladores, etc., y bajas el volumen de la basura. La regidora Gloria Montenegro afirmó que el proyecto de reconversión del botadero del Milagro en un relleno sanitario está en primera línea de la Agenda Edil. Estamos esperando que la empresa que ha presentado el requerimiento de hacerlo se ponga, levante las observaciones que el Consejo presentó y bueno, dar pase libre en cuanto todo el Consejo analice el proyecto. En la reunión se expuso bolsas, cartucheras, prendas de vestir y otros productos reciclados y a los que se les ha dado un nuevo uso, además de depósitos de colores específicos para segregar los residuos sólidos.